...se va completando esta carrera, una emocionante carrera con una paridad en la clasificación y unas carreras que han ofrecido de todo como siempre en el TC, recordamos que el domingo que viene el TC 2000 estará a través de la pantalla de Canal 13 y de Teicemax en el circuito de San Jorge, ahí vienen, vienen para la chicana viene doblando en un momento Henry, Cristian, los dos parejitos en el ritmo de carrera como ya dijimos, son dos grandes pilotos y han hecho todo muy parejo detrás, como no puede ser de otra manera también, con un auto mucho más pesado viene haciendo una carrera extraordinaria, Guillermo Ortelli, Daniel exactamente, ha mantenido un ritmo muy regular, Guillermo Ortelli ha mantenido esos 170 kilos de lastre que lleva en su vehículo de manera espectacular para mantenerse allí, en el podio por lo menos de esta carrera aquí en Paraná Martín sigue ganándole, Dema está segundo a 33 centésimas el tercero sigue siendo Ortelli, cuarto Catalamán, quinto Retta Vizcaya sexto Salerno, está séptimo José Luis Di Palma octavo Marcos Di Palma, noveno Ramos, décimo Viseglia el undécimo Belloso, décimo segundo La Mana espera, 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 porque va, 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 va Cristian, se trata de meterlo, pudo se quiso meter ahí, en esa tercera curva, ya mostró la trompa, le dije que no se iba a quedar tranquilo se lo dije que iba a intentarlo, ya lo empezó a intentar, ya metió por primera vez la trompa va a querer hacerlo de nuevo, ahí se quiere meter, no le alcanza, pero mira como trata de meterse por un lado y por el otro ya está desesperado por la punta, y Henry lo mismo para tratar de mantenerla los dos van luchando de manera espectacular vamos a tener dos vueltas, dos vueltas para estar casi en el aire viviendo esta carrera bloquea por primera vez, Henry Martín bloquea en la punta de la carrera lo tiene muy cerquita Cristian lo ve venir, lo ve con posibilidades Henry quiere ganar, también lo quiere ganar Cristian Ledesma, Orteli que ahí ve la posibilidad de llevarse también un triunfo porque no, la última curva, la recta principal 22 vueltas de carrera, quedan dos dos posibilidades, como le pasó a la pared Cristian Ledesma y no más, la aceitó prácticamente, mira rompió la trompa Marquitos y Palma, rompió la trompa de su auto de cualquier manera, está muy cerca del final ahí van los dos primeros para frenada, para la segunda curva a ver, se mete Cristian le quiere meter la trompa, pero no le alcanzó quiso meter la trompa, no le alcanzó a ver cómo sale ahí, ahí salió ahí aceleró, le mete el auto, le mete el auto se lo metió, se lo metió le va a ganar la punta, le va a ganar le va a ganar, le va a ganar, sí señor le va a ganar el primer lugar el nuevo puntero Cristian Ledesma sí señor el nuevo puntero, Cristian Ledesma se lo anticipé, iba a buscar Cristian en las últimas vueltas y consigue de manera espectacular este primer puesto aprovechó, ahora sí luego de intentarlo en la vuelta anterior y le sacó la primera posición cuando su novia lo vive así con los ojos con lágrimas este momento final le queda solamente una vuelta y fracción a Cristian Ledesma al de Mar del Plata para llevarse el triunfo pero Henry no afloja se va a ganar ganó ganó Cristian Ledesma en el TC de Paraná y ahí está su acompañante festejando ahí está entrando al parque cerrado rápidamente también va Henry que seguramente penará por no haber conseguido su primer triunfo pero que evidentemente consigue uno segundo puesto extraordinario con una lucha fantástica hasta el final ahí están todos los micrófonos acercándole la posibilidad de decir todo en su emoción Cristian Ledesma que consigue este triunfo y bueno gracias a Dios supo mantener la paciencia que era de lo que más dudaba bien Cristian Ledesma ahí lo tenemos si va dale dale Cristian felicitaciones depositaron mucha confianza en Cristian y en una lucha titánica le ganó a Henry Martin y si anduvo muy bien manejó muy bien y el auto anduvo bien lo felicito igualmente a Henry Martin a todo el equipo de él que ha trabajado mucho igual que es nuestro así que muy contento disfrúenlo gracias Cristian Ávila los Cristian han conseguido el éxito en esta carrera el momento clave el momento en que se mete mete la trompa el único lugar donde podía hacerlo Cristian Ledesma llegara muy bien la primera posición y se lleva después de esta maniobra este éxito el segundo como ya dijimos en el turismo carretera la última la anterior había sido en marzo del 99 en aquella recordada carrera el 9 de julio y con un Ford ahora con el Chevrolet atendido por Cristian Ávila y los hermanos Bozone este chico de Mar de Plata de 25 años volvió a la victoria segundo quedó el San Juanino Henry Martin en brillante carrera tercero Guillermo Orteli ahora mucho más cerca en el torneo del gurío Omar Martínez cuarto quedó Catalán Magni quinto José Luis Di Palma mientras vemos Urreta Vizcaya esperame porque fíjate Urreta Vizcaya que está ahí no está prácticamente clasificado dentro de adelante y tampoco Salerno aparentemente se han tocado entre los dos y han quedado fuera sobre la última vuelta una lástima realmente una pena a ver ahí está mirá fíjate ahí está la complicación el toque entre los autos Urreta y Salerno y la imposibilidad entonces de poder llegar en el final Dijimos quinto José Luis Di Palma sexto Ramos séptimo Marcos Di Palma octavo Viseglia noveno Belloso décimo quedó La Mana un décimo Robieni décimo segundo quedó el Pichiglesias décimo tercero Ricciardi décimo cuarto quedó Acuña décimo quinto quedó Sergio Guarnacia décimo sexto Tadei luego Cinelli Arrausi Aló Fontana Salerno Minervino Larraudé Lavari los que completaron las 24 vueltas de la carrera bien emotiva final entonces el toque entre Urreta y Salerno Salerno había recuperado muchísimo desde el fondo también se habían tocado entre Patricio Dipano